Hola chicos, chicas, bueno, entrenamiento de nuevo en la cuesta, terrible cuesta de enero, ¿por qué? Hoy de qué vamos a hablar, de tocar fondo, cuando se toca fondo. Bueno, hay varios motivos, lesión, mal estado anímico, quemado por carreras, pero, como sabéis, es una ley física, lo más importante para tocar fondo es peso. ¿Y de qué vamos a hablar? Del peso. ¿Por qué? Porque estamos en enero. ¿Y qué nos ha pasado? Que todos, todos, prácticamente todos nos hemos pasado muy bien y que nos cuesta arrancar. ¿Por qué? Porque como dice la física, el peso ejerce una fuerza negativa hacia el suelo, con lo que tenemos que contrarrestar a fuerza positiva hacia arriba y nos cuesta más. En estos momentos yo llevo atrás, hemos hecho los cálculos, como dos botellas de Coca-Cola de dos litros. Os ponéis una mochila con dos botellas de Coca-Cola de dos litros y esa será vuestra sensación actual. Bueno, es un estado lamentable, pésimo, de que año tras año dices, este año me quedo aquí atascado y no puedo volver. Pero bueno, ¿qué estamos pensando? Siempre decimos, yo luego cuando llega julio estoy con seis kilos menos, entonces vamos a intentarlo, vamos a empezar otra vez. Ya que nos toca, ya sabéis, la lechuga, el tomatito, la tortillita francesa, vamos a ver, pasar hambre. ¿Secreto para la hora de pasar hambre? Beber mucha, mucha agua. Todo eso hará que poco a poco vayamos bajando peso y vuelvan a nosotros esas sensaciones de fluidez, bueno, sensaciones de fluidez, al que las tenga. A nosotros será cansarnos un poco menos. ¿Vale, tíos? Bueno, que la cuesta de enero no pueda con vosotros. ¡Adiós! Gracias.